...de donde estoy desesperado así que hasta el corazón y toda la cosa... ...simplemente me siento... ...y espero... ...bueno, ¿qué puedo hacer? Quiero olvidar que cuando no hay nubes en mi cabeza están hablados... ...no pienso claro... ...ya no va lento el tiempo... ...una foto, un momento... ...que siempre quiero guardar... ...tengo a olvidar... ...pa poder regresar... ...mamá... ...prometo verlo todo aquí... ...hasta morir... ...y nunca quiero que pienses que... ...vo a dejar de luchar por mí... ...ya estoy... ...buscando lo que prometí... ...vivir feliz... ...y darme cuenta lo grande que... ...puede ser nuestro nombre aquí... ...cada instante hace hacerte que por siempre me vaya a inspirar... ...por quedarme y sanarme... ...por pasear en el bien y en el mal... ...por quedarme esta foto mental... ...y que nunca me deja escapar... ...porque puedo olvidar... ...no puede pasar... ...porque esto es algo sagrado... ...muy bien cuidado... ...y sentirme amado... ...tenernos al lado... ...en bien y en pecado... ...dame la mano y olvide el pasado... ...me siento abrazar... ...estar aquí... ...se siente como un brazo de cielo... ...no creo nunca estar listo para esto... ...es para... ...dirme de ti... ...juramos que vamos a ser eternos... ...que siempre tendremos estos momentos... ...prometo darlo todo aquí... ...hasta morir... ...y nunca quiero que pienses que... ...puedes dejar de luchar por mí... ...ya estoy... ...buscando lo que prometí... ...vivir feliz y... ...darme cuenta lo grande que... ...puede ser nuestro nombre aquí... Hola mi amor, buenos días... ...te amo...